Hola, primero que nada gracias por asistir, pues les quiero compartir algo de mi experiencia, soy graduada de IED Madrid de comunicación y moda y personalmente creo que todo, todo la creación viene de algo que tenemos que comunicar, algo que traemos adentro de nosotros y buscamos ponerlo allá afuera, ¿no? Entonces, en mi camino yo empecé hace 20 años a buscar cómo se construían, qué es esto del mundo de la moda y en ese tiempo todavía veníamos del siglo de los diseñadores, pero todo eso se ha revolucionado muchísimo entre la era de todo por internet, de que existen grandes retailers y pues eso me llevó a que hace 5 años, lo de Madrid fue hace 10, más de 10, hace 5 años me mudé a Londres y aprendí un poco más sobre la parte de retail que engloba buying y merchandising y ya podemos, sí. Bueno, entonces primero que nada el branding, ¿qué es el branding? Pues es esa parte que nos identifica del resto del mercado. Para poder tener una marca tenemos que hacer nuestro branding, entonces la marca, un brand es lo que la gente consume, es lo que compra y los productos es lo que hace una marca. Entonces, si tú haces una marca, tú puedes diversificar en un montón de productos, pero primero que nada, lo más importante es tener muy claro tu esencia de marca, quién eres, tu ADN, tanto la parte material como lo espiritual, digamos, lo tangible y lo intangible, lo que hace que una marca tenga una personalidad, un tono, una voz, que se identifique y que tenga su lugar en el mundo. Eso es hacer marca. Entonces, ¿cómo quiero que me perciban los demás? ¿En qué nicho de mercado voy a ser? Voy a estar. Entonces, pues sí, puedes empezar por un producto, podemos poner un ejemplo, no sé, Montclair, ellos solo hacen chaquetas que son como Puffy y de ahí, pues podrían hacer cualquier N productos que tengan esa identidad, ¿no? Entonces, por eso es lo primero, lo primero es identificar cuál es mi punto único de venta, crear mi logo, mi símbolo, basado en esta, primero que nada, como un briefing, como la esencia de quién soy y cómo me voy a identificar. También se puede hacer un eslogan, que son unas cuantas palabras que van a resonar cuando hagan mi promocional. Y también importa cómo lo voy a empaquetar. Inclusive, si solamente voy a hacer un e-commerce, imagínense, desde ahí va la experiencia de marca, esa va a ser tu parte tangible también, porque ya es donde se empieza a separar qué sí va a ser tangible y qué no va a ser tangible, y más en estos tiempos de cambio. Entonces, vamos a recapitular. Una marca debe de ser única, se puede extender en diferentes productos, es decir, no solamente es el producto, sino se puede hacer diferentes categorías. Debe de ser fácil de pronunciar, identificar, memorizar, y también debe dar ideas sobre cuáles son los beneficios y cualidades del producto. Se debería fácilmente convertir a otros idiomas. También hay una, como digamos, pues si lo vas a vender en Latinoamérica o en España, pues está muy bien, puede ser en español o inglés, pero luego ya se viene que otros idiomas son más fáciles de vender, de mercadear. Entonces, debe de ser capaz de que lo puedas legalmente proteger. En Europa son trademarks, e incluiría toda la Unión Europea, por ejemplo, pero si no lo tienes que hacer por país, por categoría, y todo eso es muy importante, que legalmente se registra tu marca. Y también debe de indicar las cualidades concretas de que estás, pues vendiendo como compañía. También no solamente eso, sino que debes de cuidar que no tenga malos mensajes en otras categorías o en otras marcas. Podemos continuar. Y aquí, la parte, pues muy importante, que el marketing como antes se conocía, era si hacían productos, digamos la época de los 50, ¿no? Si hacían productos, si hacían lavadoras, refrigeradores, aspiradoras, y ya luego los vendedores iban de puerta en puerta o con catálogos. Y bueno, esa era ya no existe, o sea, ya no podemos nada más hacer productos y luego ver dónde los vendo. Es al revés. Aquí la fórmula es al revés. Esos son tips nada más. Si me pusiera a ahondar, son semanas, ¿no? Esto es al revés, ¿por qué? Porque tengo que identificar qué es lo que está buscando el mercado. ¿Qué es lo que quiere la gente? De algún modo, no solamente lo que ahorita se está vendiendo bien, porque entonces eso ya puede ir en decadencia. Sino, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que quiere mi tribu o mi nicho de mercado? Y ya pues teniendo más en cuenta dónde me voy a querer posicionar, qué podría ser por el precio o por el tipo de producto. Por eso es tan importante, uno de los pasos primordiales es tener un análisis de la competencia, un análisis del entorno. Claro, no significa que por eso vas a copiar todo, ¿no? Al contrario, es para tener conciencia de qué es lo que ya está ahí afuera, en cuánto lo están vendiendo, en dónde lo están vendiendo, ¿sí? Y entonces pues tener una estrategia clara y claro, plasmarlo, empezar a hacer tus manuales, hacer tus estrategias, tenerlo todo mapeado y saber qué es lo que está haciendo no solamente mi competencia directa, porque en este sector pues todos los productos de moda están compitiendo entre sí y muchas veces las tendencias son globales. Entonces, como por qué yo podría diferenciarme o por qué me van a escoger a mí cuando me compren, ¿no? Entonces, el marketing de moda es satisfacer la necesidad de los clientes de una manera muy precisa, de una manera muy, digamos, justa, para que estar en el tiempo correcto, porque la moda es mucho de tiempo. Entonces, ahora ya no solo se hablan de las cuatro P's del marketing, se hablan de las ocho P's, que la personalidad, por ejemplo, personalidad. La personalidad implica cuál es la psicología del cliente, cuáles son los beliefs, o sea, cómo piensa. Es toda esa investigación que uno tiene que hacer en la parte de marketing y no nada más es lo que ahorita se está vendiendo, decir, yo te voy a dar un curso de marketing digital. No, no, no. El marketing de moda y más si estás hablando de mid luxury, de luxury, de, digamos, hasta de una marca como Calvin Klein, que tiene una audiencia bastante amplia, tiene todo esto estudiado. Por eso escogen a los artistas que van a poner en las fotos. Y luego está otra P muy importante, que es Place, donde se podría decir que se encuentra el producto. Pero si ya nos vamos a Physical, que es la última P, tanto Place como Physical ya engloba todos los canales de venta, de comunicación. Luego tenemos la P de los procesos, la P de people, porque ya no es nada más, y esto es súper importante, ya no es nada más a quién le voy a vender. Es a quienes están dentro de mi compañía, a quienes representan la cultura de quién soy como marca. Porque esto es fundamental para que un negocio funcione. Es qué gente voy a escoger para que esté como parte de este viaje de una nueva marca. También es importantísimo, porque si tú, por ejemplo, tienes socios que son shareholders, ellos también van a querer estar informados. Y por eso aquí pongo marketing slash comunicación. Porque la comunicación engloba el marketing. Es muy importante estar todos conectados y saber qué está pasando en cada lado, quién está vendiendo, quién está haciendo qué, para que las cosas funcionen. No nada más es un workflow o un organigrama, o no es nada más promocionar. Todo, todo está hilado, está en conjunto trabajando. Obviamente, pues, un producto, porque sin producto también luego no hay marca, no es solamente la marca y el storytelling, y voy a decir que todo es muy bonito, sino también tener un producto que esté de acuerdo a la calidad y el precio que estoy buscando posicionarme en el nuevo mercado para mí. Porque yo, más bien yo, soy nueva para ese mercado. Sí, soy una marca nueva. Y, por supuesto, que la promoción. Porque no podemos nada más querer estar vendiendo y vendiendo y vendiendo un producto que se venda bien si no promociono, si no pienso hasta cuánto te va a durar el ciclo de vida de ese producto. Hay que pensar más adelante, cuando tienes identificados, el tipo de gente que te compra, estas personalidades, hay gente que adopta rápido las tendencias, hay otros que no. Entonces, todo esto influye, el producto, la promoción, todo esto va en conjunto. Y, por supuesto, en lo siguiente, en los tiempos, podemos pasar a la siguiente, es tener conciencia, aquí, por ejemplo, el calendario. El año tiene 52 semanas. Entonces, ¿qué hizo la pronto moda? Que puedo poner un ejemplo muy claro, que es sacar algo cada semana, porque la gente se dio cuenta, Amancio Ortega, que todos querían algo nuevo, y entonces se sacó este concepto. Pero la realidad es que existen otros calendarios, que es cuando te reúnes a ver las tendencias, por ejemplo, en ferias textiles, como Premier Vision, o lo que ves en las pasarelas. Bueno, eso ya se creó, y eso ya fue después, pero se diseña en base a los calendarios, pensando en las temporadas. Ahora, con el cambio climático, yo en verdad no sé si esto va a continuar, en un mundo globalizado, que si es invierno y va a ser un lugar donde hace calor, te va a servir, no sé, pero por eso hay que pensar qué es lo que sigue. Estoy aquí hablando de qué es lo que ha sido. Que la pronto moda lo hizo semanal, pero lo normal, el diseñador, era primavera, verano, otoño, invierno, con su primera entrega, y su segunda entrega a las tiendas. obviamente hay que primero también decidir, bueno, voy a ser directamente el consumidor, o sea, voy a ser un B2C, o voy a ser un B2B, ¿no? Que es business to business, que voy a vender wholesale, o voy a vender retail, o voy a, o sea, mayoreo, menudeo, o cómo van a ser todas estas partes de mis procesos. Y también hay una parte muy importante de los calendarios, en la moda, que es mi ciclo de producción, mis diseños, también la parte del calendario de promoción de la media, de cómo lo voy a estar promocionando, y tanto el ciclo del producto, como el ciclo de la prensa, tiene que estar unido. Por ejemplo, yo en México, yo tuve un showroom, y yo solo hacía prensa, yo solo quería hacer prensa, y estaba haciendo prensa, y yo entonces me empecé a dar cuenta, que no podía estar promocionando lo que no estuviera en tienda. Ahora que hizo Burberry, se dio cuenta hace unos pocos años, que lo que ya estuviera en la pasarela, lo podía vender, porque ya vivimos en otra era, y no el siempre, ya no es que todo el mundo va a comprar en la tienda física, y ahorita menos. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué promociono y qué vendo? También el ciclo de compra, que ahorita vamos a entrar a la compra, que no es la compra de los compradores, es compulsivo, o sea, es la compra de tú como marca, ¿qué vas a comprar para vender? ¿Y cuál es el ciclo de vida de estos productos? ¿Cómo cuando diseñas una colección? ¿Cuándo sería la manera de pensar? No solamente es en el pasado como, oh, todo lo voy a hacer rosa, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué telas vas a usar? ¿Cuánto lo vas a vender? Y se puede, hay muchas maneras de hacerlo, y todas pueden ser correctas, al final lo que importa es ver qué tanto estás, qué tanto proporción del mercado estás obteniendo, qué tanto estás avanzando, qué tanto estás vendiendo, qué tanto estás siendo conocido. Y también entender, pues, una arquitectura de precios, o sea, ¿cuál va a ser mi producto más barato? ¿Cuál va a ser mi producto más caro, digamos? Y esto está intrínsecamente ligado con entender cuál sería mi modelo de negocio en la moda, ¿no? Esto fue como la primera lección que tuve, Kiko, tenía 17 años en Londres, que me enseñaron que había niveles en la moda, y entonces yo entendí, ah, claro, porque es que inclusive si tú vas a Walmart, o a Soriana, por decir un ejemplo, ¿no? O a Carrefour, en cualquier lado, la gente compra más ahí que en Zara, y está perfectamente bien, nada más que es un mercado indiferenciado, con otros precios, y ese también es un mercado, y es como la base de la pirámide. Luego existe Zara, voy a poner un ejemplo, que es producido también industrialmente, a precios que son introductorios, pero ya no son regalados tampoco, ni sabemos, bueno, ahora ya cada vez más hay un tracking, de cómo se produjo y todo eso, pero digamos que en Walmart, tú no sabes cómo se produjo, ni hay tanta conciencia de la sostenibilidad. Luego está otro nivel de marcas, que es un medium luxury, o un new luxury, que es productos que te los pueden vender más caros, que son de diseñador, te proporciona digamos ropa interior, o jeans, o trajes de baño, y entonces todavía eso lo puedes encontrar aún más barato en outlets en Estados Unidos, o cosas así, ese es otro nivel. Y luego ya están marcas de diseñador, o de Dimi Couture, o de Couture, y ya pues lo más alto de la moda sería la alta costura, que por cierto solamente se puede maquilar, la alta costura solo existe en París, aún tengas el atelier más hermoso y divino del mundo, aunque estés en Nueva York, si lo estás haciendo fuera de París, si no estás en la cámara de la alta costura, no es alta costura. Entonces ya podemos seguir adelante. Gracias. Entonces aquí puse dos conceptos muy interesantes, que creo que es de lo que yo más he explorado en la última parte de mi carrera, que es entender el sourcing, como una forma del recurso más importante que tienes. que es cuánto me va a costar el producto y a cuánto lo voy a vender. Por eso la figura del diseñador, digo, aunque yo soy diseñadora, no es ya la única, es parte de un equipo que se divide el presupuesto. Entonces la partida presupuestaria es no solamente el cuánto me va a costar, es realmente en cuánto lo voy a vender, eso es lo que realmente nos interesa. Y que está básicamente ligado a cuánto está dispuesto el cliente a soltar de dinero por ese tipo de producto. Entonces las funciones, voy un poco hablando de los dos equipos, que es B&M, Buying Merchandising, es el buyer, es importante que tenga un poco más de conocimientos de diseño, que entienda los colores, que entienda las tendencias, porque sí tiene que analizar qué es lo que está comprando la gente, cuáles son las tendencias, pero luego sí los tiene que adaptar a la marca, porque si no, pues nada más estás absorbiendo todo y no tienes una propuesta con una continuidad para que te puedan seguir comprando, si no te pierdes. Por eso el buyer, tienes que seguir esta búsqueda, tiene que seguir atendiendo a todas las ferias de tendencia, o si no, ya no son físicas ahora, pues tienen que seguir buscando por internet, WGCN, Percler, todo esto es forma de alimentar la información. Hay ahora un montón de otras plataformas donde hasta puedes saber cómo compró, no creo que Zara abra esta información, pero sí H&M, COS, todas estas marcas, sí ya están abriendo mucha, mucha información, de qué colores, qué tallas, cuánto, etcétera. Entonces, por eso estos dos equipos siempre trabajan en conjunto y aunque sea una misma persona, si la marca no tiene presupuesto para tener a dos, digamos que son los dos lados del cerebro, es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El merchandiser es como quien dice lo lógico, el número, el entender perfectamente la parte numérica, porque ellos son los que mueven los descuentos, las ventas, cuánto se va a gastar en descuentos, o si algo se va a vender un poco más caro. Todo eso se puede ir adecuando. Ahora, es muy importante hacer un, pues tener un hincapié de que el merchandiser en Estados Unidos es un concepto y en el Reino Unido, es donde yo me encuentro, es otro. Por ejemplo, en Estados Unidos, el merchandiser se refiere a la mercancía, a la variedad de productos que ya tienen en la tienda, ya puesta ahí para que se venda, y cómo estimular ese interés para que hagan ya la compra. Entonces, ahí entran muchos factores de arquitectura, de visual merchandising, etcétera. Pero aquí, en el Reino Unido, se habla de los cinco, de Five Rites, que lo acuñó una persona en el London College of Fashion, que es Barley y Rafik, que dice, right place, right time, right quantities, right price. Y aquí ya no nos estamos cerrando a la visión de la tienda física y del producto nada más. Y tiene mucho sentido, porque es, esta es la clave del éxito. Aquí está condensado un montón. Es, tener la mercancía adecuada al momento adecuado, en el lugar adecuado, y en el lugar adecuado ya no es nada más en la puerta del cliente, sino en el tipo de canal de venta. Digamos, aunque sea online, hay muchas formas de vender online. En la cantidad adecuada, al precio adecuado. Y también cuando ya tú, si tú trabajaras en ese departamento, también se le dice a locators, que es más la parte de logística, a los merchandisers. Pero sí cuidan mucho, mucho los números. Inclusive hay lugares, o sea, aquí es donde puedes ver que en el este de Europa, a merchandising se le dice muy parecido a lo de Estados Unidos, que es estimular alrededor del punto de venta todo lo que se tenga que hacer. Pero, por ejemplo, en Asia, como en la India, es más la parte del product design, de hacer el sampling y hacer un producto. Entonces, por eso, un buyer tiene que trabajar muy en conjunto con un merchandiser. Y no solamente con el merchandiser de los números, que si ahorita les pusiera lo que es merchandiser, son tablas y tablas de Excel, que pues es muy interesante, porque, o sea, es ver que por más preciosa que esté la colección, todo se transforma otra vez a números. Y, y todos, no solamente los merchandisers del nivel más alto, sino, bueno, no es que sea más alto o más bajo, pero un visual merchandiser tiene que estar cambiándolo todo para que sea de la venta. El visual merchandiser de la tienda física, ahora va a ser el diseñador de la página web. Y entonces, pues hay que, tienen que estar revisando cómo están vendiendo, cuáles son los números de venta, cuándo están haciendo los competidores, qué están haciendo los competidores, y tienen que tomar muchísima acción. Entonces, realmente esta es una industria muy reaccionaria, muy cambiaria, pero no significa que la fórmula de uno es la fórmula del otro, por eso yo estoy hablando de crear tu propia marca, de crear tu propio estilo, y entender qué es lo que quiere tu público. y aquí para finalizar, sí, gracias, les quiero anunciar que voy a hacer un curso intensivo que va a iniciar el 9 de septiembre, y digamos que, pues para ahondar en estos temas, vamos a hablar de branding, el 17 de septiembre de marketing, el 23 de buying, y el 28 de septiembre de merchandising. Y pues para que sea más cómodo, lo separé por módulos, porque a lo mejor hay personas que ya saben mucho de algo, y solo quieren aprender de una parte, y está abierto al público, me pueden contactar por Tinkerlink, o por email, y también les dejo mi WhatsApp, pero pues es muy fácil por Tinkerlink, que es la plataforma que ahorita nos está permitiendo conectarnos a todos, y no sé si quieran abrir ya las preguntas, por favor. Gracias. Sí, ahí un segundo, por favor. Muy bien, aquí volví Priscila. Hola. Impresionante, todo lo que nos has enseñado, la verdad, la comunidad Tinkerlink tenemos varios comentarios, después ya, si no tenemos el tiempo ahora, Priscila les va a estar contestando todo, increíble, Priscila nuestra fashion marketing experta, directamente desde Londres, la verdad, qué suerte tenerte aquí con nosotras, muchísimas gracias, todo el conocimiento que tienes, es increíble, increíble lo que uno puede aprender, y de hecho ya me gustaría hacerte la primera pregunta. Ok. Tú eres la experta, ¿qué nos recomiendas para poder formar un buen equipo de ese sector? ¿Cuáles son los puntos claves de tener en cuenta? Yo les podría decir que lo primero es tengan un buen contador, un buen contador, personas que sean muy buenas con los números, no se vayan con la imagen de cómo se ve una persona, busquen en el interior de esas personas que aporten a lo que es su propósito de vida, a su propósito de por qué quiero hacer esa marca, qué marca quiero hacer. Y entonces así formen un equipo que traiga algo que ustedes saben que están un poco más deficientes, porque nadie tiene todos los talentos. Y yo entre más estudio y más he aprendido de esto que a mí me apasiona, yo me he dado cuenta que hay cosas que yo en verdad nunca voy a manejar tan bien, o cosas que recuerdo y digo, ¡ay, claro, a mí me encantan los números! Yo amo hacer números y está perfecto. Pero, por ejemplo, yo no corto tela, o sea, sí podría, pero no me voy a meter a eso porque ya no me da tiempo, se lo mando a los ampliadores y me lo revisa una persona que hace solamente Garment Technology. Entonces, es decir, hay que encontrar a esos componentes legales, financieros. Si tú no eres diseñador, no importa, agárrate de un diseñador que te proporciona eso. Es más, yo que soy diseñadora, yo tengo otra diseñadora en mi equipo, porque no es suficiente. Necesito siempre más gente para llegar. Primero que nada, también, pues, tener objetivos, ¿no? Que es lo que quieres lograr. Claro, claro, totalmente de acuerdo, Priscila. El contador, acuérdense, el contador. No, y hablando un poco, bueno, el mejor modelo de negocio, justo aquí tenemos una pregunta de la comunidad Tinkerlink. Si alguien está un poco en un budget, ¿no? Que tiene un presupuesto más limitado, ¿qué consejos nos das ahí para seguir logrando el modelo de negocio? ¿Qué es ahí? Pues, aquí es muchísima negociación. Hay que ser bastante buenos negociando, porque creo que hay mucha gente que dice, voy a hacer una marca, y entonces compran las máquinas y buscan a que tengan quien les maquile todo. Cuando ellos se hacen responsables de todo eso, y luego a lo mejor no son tan buenos vendiendo, son buenos creando. Entonces, yo creo que el mejor modelo de negocio es en que tú te sientas cómodo haciendo negocio, que sea negocio, que vendas, no nada más, o sea, que puedas tú decir, ok, a mí me interesa, ¿qué es lo que quieres vender? No pienses nada más en crear. Yo soy muy creativa, pero ahora cada vez me hago más consciente de qué es lo que se vendería mejor y a qué precios podrían venderse. Porque otros, no soy la única persona en el mundo, somos siete billones de personas en el mundo. Hay que entender que estamos conectados y que no solamente un modelo de negocio, o sea, ya que tengas ese propósito y tu equipo, hay que entender qué modelo de negocio me puedo dirigir. Es decir, en países como México, definitivamente hay una maquile impresionante para poder surtir a mayoreo a un nivel masivo, al tipo de supermercado. Y me parece interesantísimo. Pero también, al igual, si quieres hacer algo más nivel costura, pues es otro sector y se lo vendes a esas personas nada más. Pero es mucho enfocar esfuerzos. Ya una vez que defines esas cosas, es mi modelo de negocio y a quién se lo voy a vender y cómo se lo voy a vender y cuándo se lo voy a vender. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Priscila. Hablando un poco de todo tu mundo, del fashion marketing, ¿qué características crees que se tienen que tener para realmente poder triunfar? Resiliencia, resiliencia. O sea, de verdad, no es un camino fácil. No vas a recibir un cheque cada mes. Tienes que, de verdad, soportar. Y, sobre todo, si tú eres el emprendedor, decir, ¿puedo vivir con menos y luego hago algo más grandioso? O, ¿cuánto tiempo me va a tomar? No es que seguro como otros empleos, pero te puede dar una satisfacción porque estás haciendo un solo en realidad. Pues, digamos que una característica es no solamente el poder ser perseverante y constante, no rendirse, pero, sobre todo, no solamente ser tercos con el objetivo, hay que ser flexibles también, hay que entender cuándo hay que cambiar la estrategia porque es como lo hablé en la parte de buying merchandising, es muy reactivo todo esto, es entender, es decir, ya no voy a producir esto porque no se me está vendiendo y es entenderlo, por más que te guste a ti, no es para ti, es para los que están afuera, es para el que te está comprando allá al público afuera y entender qué es lo que quiere la gente y uno reaccionar. Es siempre estar conectado y reaccionar. Yo diría que es nada. Y también tener una fuerza moral intensa para poder soportar esto porque también, pues, si te vas a tirar a llorar porque no vendiste en un mes, pues no vas a aguantar, ni en seis meses porque va a haber altas y bajas, así, así, subes y bajas, subes y bajas y hasta que llegas a un punto donde ya entendiste un poquito sobre tu mercado y lo que tú haces y entonces a lo mejor ahí ya empiezas, pero es visión a largo plazo, es visión a largo plazo. Perfecto, perfecto, Priscila. Pues muchas gracias por compartir todo ese conocimiento. La verdad es increíble tenerte directamente desde Londres, compartiendo todo lo que sabes, enseñándonos más de ese mundo tan interesante. De hecho, ahora les vamos a compartir también el código QR donde pueden contactar con Priscila si hay más preguntas, si quieren hacerle más cosas de que se pueden hablar del tema branding, marketing, retail. De verdad, es una excelente experta, así que contáctenla. Si todavía no han bajado la aplicación de Tinkering, lo pueden hacer ahora y contactar con ella cuando más les conviene y, bueno, ya hablar con ella, ¿sí? Solo recuerde la diferencia de horario, ¿eh? Recuerde la diferencia de horario. Si no contesto es porque estoy dormida. Exacto, muy buen punto, muy buen punto de tener en cuenta. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por tomarte el tiempo, mucho éxito. Igualmente, igualmente. Y gracias por ser parte de la comunidad de Tinkerlink. Gracias a ustedes por invitarme y estoy muy feliz con Tinkerlink. Gracias. Muchas gracias a ti. Cuídate mucho. Ahora les dejamos el código QR, ¿sí? Así pueden contactar con Priscila. Gracias. 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 Gracias.